buenos días chicas como están bienvenidas al vídeo de hoy vengo a buscar mis lentes chicas porque voy a trabajar vengo a buscar mis lentes de sol porque voy a lavar el patio chicas voy a hoy me motive a limpiar ese patio que está bastante este ya bastante sucio bastante feo ya lo quiero tener limpio para para este verano y son como 7 45 de la mañana yo creo van a ser las 8 de la mañana ya está el sol en su punto quería limpiarlo o lavarlo antes de que me diera el sol ahí pero ya no pude me ganó ya ya está el sol ahí pero de todas maneras chicas voy a limpiarlo me viene a poner mis lentes porque está el sol ahí de frente y ustedes saben esos ojos verdes se van a dañar así que este ya abrí la la cajuela del carro para este para poder poner la cámara y poder grabar las chicas porque dije hoy les voy a grabar a las muchachas esta limpieza así que espero que les guste este vídeo vamos a limpiar aquí y este pues nada vamos a comenzar antes de que me pegue todavía más más el sol ya son como yo creo que son como ya van a ser las 8 de la mañana pero este yo creo que van a ser las 8 de la mañana y ya el sol está fuerte chicas pero bueno vamos a limpiar este patio y espero que disfruten este vídeo y disculpen el ruido ya todo el mundo anda trabajando escucho las máquinas de los vecinos quedan cortando la grama y este escuchan todo el mundo se levanta es que estamos aprovechando el sol chicas porque después llueve creo que esta otra semana va a volver a llover y pues no hay que aprovechar disculpen la voz pero todavía se me escucha como ronca porque apenas me levanté no hace mucho les digo que es tempranito por la mañana pero ustedes saben hay que ganarle a la mañana pues bueno mis chicas vamos a comenzar un poco más Música No sé qué sea, pero tiene espinas, así que necesito una tijera para cortar eso, vean cómo está lleno de polvo, terrible, terrible, vean los asientos cómo están, están llenos de hojas, todo esto, esta es la carpeta que tengo actualmente, pero ya la voy a quitar, ya no sirve, yo creo que ya se va a ir a la basura, chicas, ya está bastante viejita, bastante, bastante viejita, ya me aguantó. Me aguantó bastantes años esta carpeta, es una carpeta que me gustaba mucho, 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 ya ustedes saben que no me gusta mucho lo que es de colores, entonces el color este era perfecto para la parte de afuera. La parte de eso era bastante resistente, bastante, bastante resistente, chica, al agua, o sea, muchos años aquí afuera y este, y ya finalmente se va a ir, hay mucho, hay mucho pelo de Milo porque Milo le cortó el pelo a Isabel hace unos días, y este, y este, y pues ya se le pegó a la carpeta, después de tantos años se va y este, vean aquí cómo está, todo esto es lo que voy a lavar ahorita, y todos los, los, este, los caches, de los cojines los voy a lavar también, porque vean cómo están, vean, no sé si se alcanza a ver, tienen limo, entonces ahorita les voy a echar vinagre y jabón, y con el agua los voy a lavar. Espero que me funcione esta manguera porque esa es la que voy a estar usando, chicas, y ya está tirando el agua, así que necesito ponerme manos a la obra. Gracias por ver el video. 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 Esto es más difícil de lo que pensé que iba a hacer, chicas. La manguera no me da hasta, hasta donde están los sillones, tengo que moverlos y está terrible, estoy sudando la gota gorda, no sé, chicas, si va a salir bueno este video, porque con el sol no puedo ver si la cámara está enfocando bien, porque hay mucho sol y traigo los lentes, me quito los lentes para ver, pero de todas maneras no puedo ver bien, y este, no sé cómo van a salir las tomas, chicas, pero quiero decirles que estoy sudando, sudando. Es cuando te metes a hacer algo y de repente dices, ay, en qué me metí, mejor me hubiera esperado que Mr. Cardenia llegara con la pressure washer, hubiera sido mucho más fácil, pero no, ya estoy en esto, lo voy a terminar y este, y lo voy a hacer bien, porque me gusta hacer, que cuando hago algo que quede bien. pero vean cómo está atrás del otro sofá yo pensé que ya se lo iba a dejar así dije nada más le voy a dar por encima a los cojines y por abajo los volteo pero cuando moví el asiento para limpiar me di cuenta que había bastante hoja también debajo de los de los asientos y pues tengo que ingeniármelas para mover todo chicas, que les iba a decir el limo de los asientos está cayendo perfectamente bien sin necesidad de poner vinagre o nada, está cayendo bien pero si se me mancharon dos asientos dos cojines se mancharon voy a ver si se los puedo quitar si les puedo quitar la mancha con algo pero déjenme les enseño como está atrás de aquí del sofá vean vean como está terrible y vean aquí vean, lo bueno que esto va a caer súper fácil porque si cayó el limo verde cayó bien, eso es puramente puro polvo, es polvo pero vean aquí pero bueno vamos a seguirle chicas necesito un break necesito un break chicas está caliente caliente súper caliente quería sol pues aquí está el sol está súper caliente chicas pero me voy a tomar un break rapidito voy a ir a tomarme un vaso de agua fría y regreso de todas maneras el sol no se quita ya ahorita hasta las 4 de la tarde yo quiero terminar este proyecto me falta la mitad ya voy por menos ya voy por menos chicas no sé si voy a dejar el piso así o como ya tiré la carpeta no sé si comprar una nueva la verdad no quiero gastar no quiero comprar tengo una en el storage que me regaló una amiga este ella cambió carpeta de su deck y este lo que pasa es que el color es el que no me va a gustar es como un color verdecito me la traje porque le dije pues me la llevo si quieres me la dio pero el color es como un color verdecito algo así y pues a mí me gustan los colores neutrales y como pues aquí todo es gris y café entonces no sé si vaya a combinar good morning good morning Mr. H Mr. H cuando miró la manguera que corrió corrió para adentro can you bring me a glass of water mami estoy que me seco me seco por favor ya se levantó Isabela y este y pues chicas que les cuento aquí estoy aquí se vino a acostar vean pero esperen van a ver ahorita que ahorita que vea la manguera con el agua sale volado porque está fría no es porque no le gusta bañarse a él lo baño casi todos los días a él lo baño bien seguido pero con agua calientita pues mis chicas voy a tomarme un vasito de agua ahorita las veo voy a hasta que esto quede bien ya me siento mejor porque cuando haces algo que te ha tomado tiempo y que sabes que estaba este si ha sido un desastre total chicas este si le puedo le podría titular desastre total o stream clean with me una limpieza extrema conmigo porque está de verdad terrible de verdad vean vean todavía no les enseñaba todo pero ahí abajo ahí va otra toma chicas vean ahí todo eso lo tengo que quitar si no con la manguera con la escoba chicas me falta la mitad nada más que nada más me falta de ahí hasta ahí nada más y ya barrer todo termino bajé la sombrilla del lado para que me tapara un poquito el sol porque este pero lo único que le está dando sombras a Mr. H que le da las sombras a él los collares a ver papá los traes este todos todos desamarrados que le da las sombras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero ir a traer mulch, pero tengo que esperar a que Mr. Cardeña lo haga en su camioneta porque yo no le voy a meter el mulch a mi camioneta. Déjenme les enseño. Esta área de ahí le vamos a poner mulch. Normalmente tiene mulch. Cada año le ponemos el mulch. Lo llenamos. Ahorita está seco. Creo que el año pasado no lo hicimos. Pero este año sí lo voy a hacer. Le vamos a poner mulch. Y hasta ahí le completamos con los ladrillos nuevos este año porque los teníamos de otra manera. Vean, ahí se nota la diferencia de los viejitos y el nuevo. Y como lo quise hacer así como un poco rectangular, todo, todo, todo hasta allá. Vean, ahí está la manguera. Y ahí están las macetas. Estas macetas las voy a llenar de sollo. Y esa también es un set. Entonces necesitamos nuevo. Nuevo, nuevo, nuevo mulch. Y eso es lo que voy a hacer en estos días. Ya preparando afuera, chicas. Pues bueno, vámonos ya para adentro. Chicas, espero que hayan disfrutado este video. Terminé toda greñuda. Ya pasó una hora de que terminé de limpiar. Ya creo que se están secando ya los cojines, los cushions, ya se están secando. Ya estoy sentada aquí en este de aquí. Vean, aquí tengo a Mr. Asher conmigo. Aquí anda atrás de mí. Y pues nada, ya quedó limpio. Ya listo para nada más poner la carpeta si quiero. Poner una mesita. Mi deck es bien pequeño, chicas. El deck de nosotros no es grandísimo como se pudieron dar cuenta. Es pequeño. Pero esto es de la única manera que queda. La otra manera sería extenderlo desde la entrada. De donde está la puerta hasta la mera esquina donde les mostré donde voy a plantar y donde voy a poner el mulch. Sería todo largo hasta allá. Pero la verdad que no me interesa porque yo creo que eso es suficiente para nosotros. Y ahí prefiero tener el mulch y plantas ahí. Plantar unos pinos que yo creo que voy a plantar ahí alrededor de ahí donde les mostré en la plantera. Y pues nada, chicas. Este es pequeño y es viejito nuestro deck. Nuestro deck ya tiene muchos años que Mr. Cardeña lo hizo. Y ya está viejito. Pero todavía aquí está. Podríamos ya hacer uno nuevo. La otra vez le estaba comentando ya de tal vez construir uno nuevo. Pero la verdad que esto es una de las cosas que está en nuestra lista de hacer muy, muy lejos. Ahorita por el momento no creo. Hay otros proyectos que quisiéramos hacer mejor que el deck. Y este, por lo menos hasta cuando ya no se caiga. Hasta cuando ya no se caiga yo creo que lo vamos a tener, chicas. Pero ahorita por el momento así funciona. Solamente le damos su pintada. Este, le ponemos su, ¿cómo le llaman? Su primer o la pintura de madera. El primer, la pintura para proteger la madera. Y aún así ya está bastante viejita la madera. Pero este, pero todavía sirve, chicas. Todavía sirve. Y para que sea uno nuevo yo creo que sí, como les digo, va a pasar bastante tiempo todavía. Porque no está en nuestros proyectos hasta hacer ahorita un otro deck nuevo. Y este, ya nada más los detalles que necesita se le van haciendo. Mr. Cardeña lo pinta, lo arregla, si hay algo que arreglarle. Y este, y probablemente le damos una pintada a lo que es todo lo blanco otra vez esta vez. Y pues bueno, mis chicas, espero que hayan disfrutado este video de limpieza. Gracias por haberse quedado conmigo. Fue un video de limpieza de afuera. Este, ya nada más lo único que me queda es darle una limpiada al asador. Pero ya eso no lo hice hoy, chicas. Porque terminé bien cansada. Yo creo que eso ya será en otro día. Y este, probablemente se los voy a poner en el canal de vlogs. Acuérdense de ir al canal de vlogs, chicas. Que ya las tengo al día de todo lo que ando haciendo. Y este, y como que de todo lo que, lo que, los planes que hay para la casa. Lo que queremos comprar. Y este, todo lo que estoy vendiendo. También, bueno. Allá va todo eso, mis chicas. Cosas que a lo mejor pienso que a ustedes también les pueden servir como ideas. Y este, y nada. No nada más eso. Pero también, este, las cosas que ando haciendo. Y muchas gracias para las que están allá. Que ya, que ya se han suscrito. Y que están mirando mis videos todos los días. Porque casi les estoy poniendo video cada tercer día. O cada día. No sé. Depende como puedo. Pero sí son vlogs diarios. Y este, y estoy atrasada con la edición. Pero no grabo todos los días. Pero trato de grabarles cada otro día. Pero bueno, mis chicas. Las voy a dejar. Ahora sí me despido de ustedes. Espero que tengan un excelente día. Una excelente noche. Una excelente tarde. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final de este video. Y pronto vamos a decorar la recámara. Le estoy preparando ya el video de la recámara también, chicas. Ya casi está listo. Y vamos a decorar la sala también. Le vamos a cambiar un poquito de, de, no color. No les voy a decir que la vamos a cambiar color. Porque aquí en mi casa no hay colores, chicas. Ya ustedes saben que a mí me gusta todo lo que es neutro. Los colores grises, cafecitos, blancos. Y este, no me gusta mucho, chicas. Disculpenme, perdónenme. Pero si ustedes esperan que un día van a ver como colores rosados mexicanos, colores amarillos, colores azules, colores verdes adentro de la casa. No creo, chicas. No creo, mis amores. Porque a mí me gusta todo lo que es color neutral. However, como dicen en inglés, however, voy a estar utilizando color amarillo en mi recámara. Voy a poner unas almohadas en color amarillo por primera vez también. Y este, se van a ver bonitas. Este, les tengo que hacer un haul. Les tengo que hacer el haul de todo lo que encontré en la tienda de Ross. Pero bueno, ya me salí del tema, mis chicas. Hasta aquí las voy a dejar. Porque yo sé que, este, muchas van a poner el video de tal fe, de tal minuto a tal minuto. Porque el resto es pura bla, bla, bla. Pero no, las voy a dejar, mis chicas. Y este, hablamos de esto allá en el canal de vlogs mejor. Así que, pues bueno. Ahora sí me despido. Dios me las bendiga. Su familia también. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos pronto. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.